Muy buenas amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Three Houses, continuamos la aventura, estamos al 22 del 2, hemos completado este domingo, vamos a concluir la jornada y continuamos, ese día 29 tenemos la misión principal con Lady Rhea, antes son cumpleaños de Lizetea, vamos a dar flores, evidentemente siempre cumplimos. Comercios, sí, comercios, es verdad, tenemos que ir a la armería a comprar, vamos a ver la forja primero, vamos a la forja, reparación, vamos a reparar un arma de Cerdinand, tiene su acero chunga, la gananza bendita esta la vamos a reparar, vale, heber tiene la espada, hacha de acero, demoníaca, martillo, baitless tiene la espada de acero, Tiene las hachas, hacha de plata la tiene chunga, normalmente vamos a pasar por la forja, vale. Ardetta tiene ese arco de plata un poco pocho también, ahora que hay dinero, espada cero, espada asesina, vamos a romper la espada asesina también de Petra, y flame tiene un hacha de hierro, es que flame todavía no, pasa la forja, es delgar, hacha demoníaca, se puede, no se puede mejorar, lo pegue a la espada de arra, no se puede mejorar, la amvasa bendita, vale, fecha de plata, vale, No puedo Docente B plus ¿Y la espada asesina? Bueno Bueno, pues esto Vamos a ver el gremio militar A ver si podemos aumentarles algo Licenciar, vamos a licenciar A ver Es que tiene C Y nos tienen E Lo voy a dejar tal cual está, ¿verdad? Vamos a la misión Asalto al sagrado sepulcro El grupo acude al sagrado sepulcro En lo más profundo de Garethmark Para recibir una revelación de la diosa En ese lugar recóndito De cuya existencia saben sólo unos pocos Rescubrirán una verdad inimaginable Ni el recomendado 21 Por lo tanto, no debe dar problemas Porque hemos hecho misiones de 25 En el anterior capítulo y en el otro Vamos a continuar ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Están aquí Seibó ¿Qué decimos? 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 ¿Y el Delgar no está? Sí, está aquí. ¿Y Hubert? El hijo de... ¿O su madre no está? ¡Qué fuerte, tío! Si, el se te quita hasta las tropas. Encima vienen con bichos de estos. Aquí va a tirar un tío para delante y va a ser este pavo. Este pavo se los funda a todos. Pon dos cojones. Buena, aquí. Este va a ser el rey. ¡Oh! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Te pierdas! Es que voy a tirar a Ferdinand directamente contra la pájara. Se están llevando todas, tío. No, 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 no. ¿Opa, qué ha hecho? Vamos a esperarlo aquí. Que venga, que venga por mí. No, no, no. No, no. No, no, no. Tendría que quitar más las cosas ahora mismo porque está en la realidad. considero 私たって鍛えてるのよ 戦いの空気 苦手だ ナイスアイスアイスパスバ ¡Suscríbete al canal! 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 Me puede hacer algún atacazo de esos del copón, ¿no? Me la juego. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dime que si, Dorotea. Dime que si te lo puedes cargar tú. Se nos va a escapar a aquel, eh. Cuán distancia y todo va a dejarla. Dime que si, Dorotea. Ah, merda. Dime que si, Dorotea. Wow, que alcanzaba uno Que alcanzaba uno ¡Gracias! No vamos a poner a Linhar al... a ponerlo al ataque de los demás No sabe cómo resuelve esto Queda un tío Me preocupa ahora mismo y derrotea Está muy dispuesta ¡Ay, derrotea a Petra! Va a caer Petra, ¿eh? ¡Joder! ¡Salvado! Son dos ¡Mierda! 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 No, es pocio lo que tengo puesto, tío. Bueno, pero a ver, Nardeta, si le dan, se va a devolver. Bueno, el siguiente turno es el decisivo de todo. Caspa es que no, no encuentro posición. Vamos a ver, si no nos hemos equivocado. Uy, viene este. Se va a fail, ¿no? Vamos a ver. 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 Venga, eh, Delgado, estoy aquí para que me ataques tú, si quieres. Y de ti paso ya directamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Podrá escapar el tío si estoy a la puerta? No hay idea de por qué, ¿no? Bueno, aquí en el momento decisivo se van a ver estos cuatro a las caras y hay un tío que quiere escapar. Vamos a ver. Pero... Por eso... Por eso... ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! Pese a que no se escapa nadie, no se escapa nadie con las piedras. El líder decidió. Al principio lo a derrota, ¿verdad? Seguí sobrecordado. Hay que ser un desespero. ¿Cómo te has quedado, eh? ¿Cómo te has quedado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Acabamos con esto ya? El rey. Se llama Ferdinand. No, 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 no. Adiós Ferdinand, larga vida al rey El archivo 4 o 5 Ha sido el desencadenante Diría que es el 4 Por lo tanto no vamos a llegar nunca en el archivo 4 ¿Vale? Recordármelo Y cambiará la historia ¿Vale? 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 Ah, no, no. Ah, 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 no. Gracias por ver el video.